Bueno, las relaciones entre Chile y Argentina están en un muy buen nivel. Claramente, ambos países están en un franco proceso de integración. Proceso que está en pleno desarrollo y lo más importante está por venir. Hemos, en los últimos 26 años o 27 años, después del Tratado de Paz y Amistad, donde me dio Juan Pablo II, pasamos de un momento difícil, un momento incluso de confrontación, a un espacio de entendimiento. Se abrió un gran espacio de entendimiento. Espacio que los gobiernos, los sucesivos gobiernos, de la concertación y también de la actual, han copado en plenitud. Y es así como podemos decir de que en temas sensibles, como eran los problemas limítrofes pendientes, en el gobierno de don Patricio Elwin y de Carlos Menem, se superaron 22 de los 24 puntos pendientes. Uno solo ha quedado pendiente, que es parte del diferendo que existe o las diversas apreciaciones que existen en el campo de hielo sur. Y que está en pleno análisis técnico y que creo que hay que dejar ahí y que se avance en forma muy prudente para encontrar una solución a ese problema. En cuanto al plano militar, parece increíble que hoy día, después de todo lo ocurrido o lo que ocurrió, hoy día estemos en una relación donde se ha formado una fuerza de paz de más de mil hombres con maldos alternados y que se ha puesto a servicio de las Naciones Unidas. Es muy gratificante todo esto. Creo que fue muy acertada la frase del ministro Alamán de decir que ahora estamos exportando paz. Francamente, las relaciones, creo que en esa área, están en un nivel que ni los más optimistas hubiesen creído posible. En el plano económico, bueno, se ha avanzado enormemente. Hay una balanza comercial de las mejores, de las más importantes para nuestros países, pero puede darse mucho más todavía. Se han firmado toda clase de convenios, de tratados, el tratado minero, el tratado de doble tributación. Creo que ahí, pese a que es desfavorable para Chile la relación comercial, pero tenemos un campo inmenso para seguir creciendo. Y las inversiones chilenas en Argentina son las más importantes. De Chile en el exterior son más de 16.000 millones de dólares en áreas muy significativas para la economía argentina. Aportan cerca del 1 al 2% del PIB de Argentina. Dan trabajo a más de 100.000 personas en forma directa. Contribuyen con cerca de 2.000 millones de dólares en impuestos. Bueno, creo que hay una gran participación de Chile. En el plano social también tenemos, se ha avanzado también en regular las posibilidades para que puedan jubilar los trabajadores chilenos o argentinos que se encuentran en nuestros países y son soluciones muy significativas. Tenemos también una presencia social inmensa en Argentina. Hay más de 450.000 chilenos que viven fundamentalmente en las provincias del sur y también en las provincias del norte. Quizás, curiosamente, en Buenos Aires es donde no hay una mayor cantidad de chilenos. Argentinos en Chile hay bastantes también, ahora fundamentalmente radicados en Santiago, del orden de 70.000, 80.000 personas, bien calificados técnicamente. Y esto muestra una relación, yo diría, muy fluida y también de mucha permanencia. Además, más de 800.000, 900.000 chilenos cruzan al año. Ahora, claro que con la Copa América esto va a tener una clara alza, porque en los últimos partidos de fútbol prácticamente Chile ha jugado de local, tanto en San Juan como en Mendoza. Y argentinos vienen a Chile del orden de un millón, un millón doscientos mil, lo cual yo creo que es lo más importante, lo más revelador de esta integración. La gente tiende a ver a Argentina como Buenos Aires. Es muy importante, pero no es toda Argentina. Eso es más bien la visión Atlántida, la visión europea de Argentina. Pero hay una Argentina profunda, la Argentina del interior, con la cual Chile ha tenido una gran relación. El Ejército Libertador es parte de ello, ¿no es cierto?, parte en la provincia de Cuyo, con el resto de las fuerzas chilenas derrotadas en Rancagua, unidas a las fuerzas del general San Martín. Bueno, y eso muestra, ¿no es cierto?, que ya en esos años había esa relación tan fluida. Y bueno, hay 14 provincias argentinas muy vinculadas a Chile. 11 que son fronterizas, desde Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, Mendoza, San Juan, Chubut, en fin, Río Negro, Tierra del Fuego, Santa Cruz y la misma Córdoba, que tiene una relación muy, muy estrecha. Y esto se ha ido dando fundamentalmente en los comités de integración, donde los líderes regionales chilenos han entrado en una relación muy permanente con los líderes argentinos. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Se han dado cuenta de las cosas que tienen en común, partiendo por el idioma, a veces parentesco, relaciones, relaciones comerciales, y esto ha traído una intensidad en las relaciones que yo creo que es muy significativo. A tal punto que, hace unos meses atrás, vinieron para acá 14 gobernadores argentinos. Aquí la gente no tiene una dimensión clara de lo que es un gobernador en Argentina. Un gobernador es el primer elector, es elegido por la gente, no es como el presidente acá en Chile, ellos tienen un régimen federal, o sea, no es designado por el presidente. Ellos vinieron a una reunión con el presidente de la República de Chile, 14 gobernadores, hechos que nunca antes había ocurrido. Esto reflejo lo que les estoy señalando. Y ellos aquí vienen, ¿por qué se reúnen? Porque buscan tener una mejor relación con Chile. Porque esta integración, que ellos la sienten como una necesidad, esta integración les va a permitir a las provincias del interior tener un desarrollo. Porque el desarrollo ahora se fue hacia el Asia. Las posibilidades, las demandas, la urgencia, el llamado, vienen del Asia. Y Chile es un país con clara exposición hacia el Asia. Además, por nuestros tratados comerciales, por nuestra forma de apertura hacia el mundo económica, Chile puede intermediar, va a poder vincular a estas regiones de Argentina que no podían salir, no pueden salir por Buenos Aires. No es que no quieran, no están en condiciones. Es más fácil, lo natural, lo obvio, lo que corresponde es que ellos salgan hacia el Pacífico. Y el Pacífico es Chile. Entonces, esto es lo más interesante de lo que está pasando en esta nueva relación. Yo creo que vamos a llegar a un estadio, a una forma de relacionarnos con Argentina tremendamente novedosa. Porque va a ser con estas provincias del interior, que son más o menos el 60, 70% del territorio, que son cerca del 30, 35% del Producto Geográfico Bruto, que claramente no se ha desarrollado todo lo que puede hacerse. Lo que está desarrollado en Argentina es más bien la pampa húmeda, los sectores aledaños a Buenos Aires, a Rosario, a Córdoba. Pero este otro interior tiene un gran potencial. Por ejemplo, Salta, que maneja todo el noroeste argentino y también está vinculado hacia Bolivia, hacia el sur de Brasil. Bueno, todo eso, lo lógico es que salga a través de nuestros puertos de Mejillones, los puertos de Antofagasta. Y está el ferrocarril, que habría que volver a activarlo. Bueno, ahí hay un gobernador también muy decidido, Juan Manuel Urtubey, que está en esta idea. Bueno, todo eso va a pasar por Chile, naturalmente. Otro tanto pasa con La Rioja, con Mendoza, con San Juan, con San Luis, lo que era la antigua provincia de Cuyo. Ellos necesitan salir, y así también fue históricamente. Por ejemplo, cuando ocurrió la demanda por la explosión del oro en California en el siglo XIX, ellos también participaron de la bonanza que tuvo Chile. Entonces, esto ha sido así antes, pero ahora va a ser con mayor razón, porque antes era a través de un solo puerto, que era Valparaíso. Ahora son 13, 14 escenarios portuarios que Chile les ofrece a las provincias del interior para salir. Catamarca, Tucumán, por ejemplo, que no te lo había nombrado, o el mismo Santiago del Estero. Ellos van a salir por Copiapó, van a salir por Caldera, por el puerto de Caldera. Entonces, esto comienza a cambiar, a transformar la relación. Esta relación va a ser mucho más intensa de lo que ha sido. No va a ser solo como algunos pensaron, bueno, Santiago, Buenos Aires. Eso fue en el siglo XIX, o al paraíso. Eso fue en el siglo XIX, siglo XX, si tú quieres. Pero el interior, el interior profundo, el interior tradicional argentino, que este del norte, o el nuevo, el de la Patagonia, igual, igual cosa. Ellos van a buscar, no es cierto, la salida con Chile porque es lo más fácil, es lo que los acomoda, es, no es cierto, lo que les permite ir a estos mercados del Pacífico e ir juntos con nosotros. Entonces, esto va a traer una relación muy, pero muy intensa. Para esto se requiere una gran voluntad política. Hubo voluntad, por ejemplo, cuando el asunto de la mediación, hubo una voluntad política. Hubo voluntad política cuando hace 200 años atrás O'Higgins y San Martín tuvieron la audacia, no es cierto, de hacer lo que hicieron. Ahora, otro tanto. Pero esta voluntad tiene que traducirse en obras de conectividad. Y aquí hay dos o tres obras que son muy, pero muy importantes. Que es el corredor de agua, el túnel de Agua Negra y el tren, el tren de baja altura en Mendoza. El primero va a permitir unir la provincia de San Juan con Coquimbo, pero además todo el interior. Y el segundo es todo el interior, también al igual que el otro, porque están muy cerca, pero es una proyección que va a ser un verdadero canal de Panamá. Va a haber en el sur, si tú lo miras, el 70% del Producto Geográfico Bruto de América está entre el sur de Brasil, Buenos Aires, Uruguay, Rosario, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, la cuarta región de Chile, la quinta región, la región metropolitana y de alguna forma la sexta. Y esa es la vía del futuro. El que controla eso, yo creo que controla la vía comercial más importante de América. Ya hay otros 13 pasos, o esto está dentro de los 13 pasos que hay que hacerlos todos para integrar ambos países en toda esta larga geografía. Ya no es una hipótesis de conflicto, eso fue, eso quedó, gracias a Dios, atrás. Y esta hipótesis, ¿no es cierto?, de interconexión, por ejemplo, de Salta con Antofagasta o Mejillones o de Catamarca con Caldera o de, no sé, Chubut con Concepción, en fin, etcétera, etcétera, o la Patagonia a través también de Chacabuco o de Puerto Montt, bueno, mira, va a llevar a una relación muy pero muy distinta a la que habíamos vivido. Yo creo que esto también va a ser un gran aporte para consolidar en América, en Sudamérica, ¿no es cierto?, un estadio de relaciones que nos permita movernos mejor de lo que ocurrió en el siglo XIX. porque el problema de la globalización es de que las grandes concentraciones económicas te dejan excluido, te excluyen países, te excluyen continentes, incluso interiormente también te excluyen muchas de estas manifestaciones juveniles que hemos visto hoy día en nuestro país, obesen también a que la gente quiere participar, siente que merece participar y no le dan las posibilidades, por eso si quieren los cambios, no es tanto una protesta contra algo inmediato, sino que contra todo un sistema que lo está oprimiendo, que no le está permitiendo desarrollarse. Yo por eso soy un muy entusiasta, no te diría activista, pero un entusiasta actor, o pretendo así ser, de esta nueva relación entre Chile y Argentina porque creo que nuestros países van a tener o tienen como consecuencia la integración la posibilidad también de corregir errores que se hayan cometido en su país. Creo que esto va a ser mucho más inclusivo en nuestras sociedades, más democrático, le va a permitir a los jóvenes tener mejores remuneraciones, le va a permitir más trabajo a la mujer porque va a haber un trabajo mucho más flexible y creo que en definitiva va a fortalecer nuestras clases medias que son vitales para darle estabilidad a nuestro país. ¡Gracias!